¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 22 de la tercera temporada de Chihai Afuru. Dura 22.45, pueden verlo conmigo de los sitios que dejo listados en el tuitfijo de mi Twitter o el que ustedes usen personalmente, solo asegúrense que diré lo mismo para estar bien sincronizados. Como siempre saben que pongo los subtítulos sueltos del capítulo para que si lo necesitan sepan por dónde voy con mayor exactitud, pero no muestro nada del anime en cuestión acá mismo en el video para evitar problemas de copyright. En fin gente, veamos cómo sigue la cosa. Quedan pocos capítulos, no estoy seguro cómo vayamos a cerrar esta temporada, pero bueno, veamos cómo avanza. No olviden dejar un like si les gustan estas video reacciones, realmente lo apreciaría, es la mejor forma a través de la cual pueden apoyar el canal. Y bueno, estamos comenzando. En tres, dos, uno, y play. ¿Cuándo no chichan? ¡Auch! ¡Ja, ja, ja! No sé si es algo que Chihaya vaya a entender fácilmente aún si Taichi mismo lo explicara. ¡Ja, ja, 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 ja! Me encanta cómo le queda el pelo así. ¡Ja, ja, ja, ja! Por ejemplo... Pero recibir chocolates por conveniencia suele ser más deprimente que motivo de alegría. Aún si la persona que te los está dando te quiere, aunque sea como amigo o como lo que sea. Aún si realmente pone amor en eso, si bien no el tipo de amor que uno como hombre buscaría. Sí, es algo bueno, pero más deprimente que otra cosa. O sea, sí. Hanano, obviamente, tiene sentimientos por Taichi como lo sabemos, pero para Chihaya no deja de ser un amigo desde la infancia, apasionado por el Karuta, casi que como ella. Pero, no sé, creo que entienden mi punto, no necesito sobreexplicarme. A todo esto, Taichi, por el comentario que le hizo a Arata, ¿se habrá dado cuenta que Arata como que, entre comillas, se le confesó a Chihaya? ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno. No era tan fácil. Igualmente no me gusta el chocolate, así que... ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Ok, vino bien preparada. ¡Ja, ja, ja! ¡Profesional! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Wow! No sé un... no sé una miércoles de chocolate, así que... ¡Ok, lo que digas! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo tiene todo pensado, realmente. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok. ¡Interesante! ¡No te lo comas, querida! ¿Qué onda esto se escucha real o himno o marcha? Dejá de comértelos, querida. ¡No te lo comas, querida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! No, Chihaya solo lo ha mandado a comprar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Si vos decís? No combinan, si me lo preguntas. ¡Ja, ja, ja! Ok, me gusta, me gusta cómo se van llevando. Mientras. ¡Wow! Depresión de un momento para el otro. Es tan triste, es tan divertido que es deprimente. ¿Y por qué estar tan preocupado? Porque no importa cuánto de sí mismo da para el Karuta, no logra avanzar, no logra avanzar, no logra avanzar. Y en el amor tampoco le va bien. Onda. ¿Cómo querés que sonría? Pero Taichi también tiene la culpa por no ser lo suficiente directo a con Chihaya misma. ¿A quién más? ¡Oh, santa superstición es solo para hacerte gastar dinero! Sinceramente, yo que ella me confieso, me saco el peso de encima. Y ya está. Que sea lo que tenga que ser, en lugar de seguir conteniéndote, preocupándote. Para bien o para mal, una vez que está dicho, dicho está. Para cuando le das tu chocolate, ya está lleno de chocolate. ¿Qué pasa con chihaya? Yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por cierto Wait ¿No era chocolate? ¿Seriously? Wow 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 No pensé que iba a elegir este momento Hanano ascendió en este capítulo Hanano ascendió Oh Eso fue hermoso y dolorosísimo al mismo tiempo Yo que ya no sé con qué cara iría al club después Oh Ah ¡No! ¡No! ha 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 ok ok ha 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 con el chico a bien Dai Chiu Yun Y ya está. A mi viejo, te juro. Sin palabras. Oh, Dios mío. No tenés mucha presencia, querida. Oh. Indirectamente directo. ¿Cómo arruinó el teléfono? ¿El momento un teléfono, digo? ¿Por qué no sos más sincero? ¿Es Chihai a la que le están mandando mensajes a todos o qué? ¿Cómo arruinó el teléfono? ¿Cómo arruinó el teléfono? ¡Supiran a todos! ¡Oh, Dios mío! ¿Cuál es la idea con todos estos mensajes? ¿Taichi decía dos? ¿Seriously? ¿Te queda bien el abrigo ese? ¿Lo mismo Chihaya? ¿Dónde estamos yendo? ¿Dónde estamos yendo? ¿Es el opening o ending lo que se escucha? ¡Oh! Justo en la mano entro en la herida ¿Cómo lo pondrías en palabras, Taichi? ¿Ah? Entiendo lo que está queriendo decir Taichi Pero ¿Por qué ponerlo de esa forma? Sí, tiene una forma de jugar muy sincera Y muy abierta ¿Cómo no sentirte frustrado? ¿Cómo no sentirte frustrado? ¡No, no, no, no! ¿Qué es eso? ¡Ok! Bien dicho, Hiroshi Gracias por ver el video Bueno Tranquila querida, tranquila No Finalmente juntó valor querida Y vos querés que espere dos semanas ¿Cuál es la idea Chihaya de todo esto? No me queda clara ¿Cuál es la idea Chihaya de todo esto? En principio me sentí mal por ella Porque era obvio que nunca iba a llegar a nada ¿A qué queremos llegar con esto? ¿Nuevas camisetas para el team? ¿O qué? ¿O qué? ¿Cuál es la idea con la camiseta? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? Uno pensaría que lo normal sería saludar por el cumpleaños La primera cosa que haces cuando te ves con dicha persona en dicho día Ok Es una bonita pero ultra mega vergonzosa situación Disculpe gente fue espectacularmente gracioso por lo incómodo que debe ser O sea Chihaya lo hizo con toda la mejor intención del mundo Pero es el día de tu cumpleaños Pensás que va a ser un picnic en un lugar tranqui ahí bajo los cerezos Con tu gente más cercana y de siempre Pero no Te encontrás entrando a un lugar en el que todo el mundo Vos incluido Están vestidos con Remeras Blancas y rosas A puntitos Que dicen feliz cumpleaños Taichi o algo así Y en realidad es una especie de copa de Karuta A tu Por tu bien pero Soy el único que lo encontró Super ultra mega incómodo y vergonzoso La idea no está mal Pero las camisetas En fin gente Muy buen capítulo como siempre Reitero esta temporada no deja de superarse a sí misma Tanto como amo las originales y primeras dos temporadas Esta tercera ha sido Una montaña rusa Que casi que no ha parado En fin Es todo por ahora No olviden dejar un like Chau chau